Música Tenemos la pregunta 8 La pregunta 8 dice ¿Cómo abordaría usted como legislador el tema haitiano? Mira, el problema haitiano es ancestral Es un problema de carácter histórico Cabe destacar de que De quien nosotros nos independizamos No fuera de los españoles Fueron precisamente de los haitianos Una sociedad que estaba muy, muy desarrollada En aquel tiempo Más desarrollada que nosotros Por eso tuvieron el control de nuestro país Durante 22 años Yo creo que nosotros debemos hacer conciencia De la dominicanidad cada día Y internalizar en cada uno de nuestro cuerpo En nuestra sangre Que aquí hay una república dominicana Y que esta república dominicana Nosotros debemos defenderla En cualquier terreno Creo que es la única isla del mundo Que tiene dos países Con culturas y formación tan diferentes No hay forma No hay forma alguna De que un dominicano En condiciones normales Pueda ni tan siquiera comunicarse Con un haitiano Entonces hay que deslindar siempre Nuestra soberanía Hay que deslindar siempre Nuestra dominicanidad Y preparar Preparar A las generaciones A las que están Y a las futuras generaciones En función de eso Porque hay un principio Que lo enarbolan los haitianos Ellos dicen Que esta isla Es una e indivisible Y es verdad Que desde el punto de vista estructural Es una e indivisible Pero desde el punto de vista De lo que son los países Con tanta diferencia Nosotros debemos deslindar eso Y defender Nuestra dominicanidad Y defender nuestra soberanía Así es Tiempo Chau La Gracias por ver el video.